Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunos países únicamente va por televisión de paga y así que si tú no te quieres perder este gran partido crack deja tu buen like suscríbete y quédate hasta el final de este video. Y bueno cracks la selección de México se mide a su similar de Ecuador este miércoles 27 de octubre en partido amistoso. Ojo amigos este partido se jugará el día miércoles 27 de octubre a las 8 pm hora del tiempo del centro de México. Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan. Amigos rápidamente por un lado tenemos al equipo de México los dirigidos por el Tata Martino solo tendrían disponibles a los futbolistas de la Liga MX ya que como no se trata de un evento de la FIFA pues únicamente podrá contar con estos elementos. Esto le servirá para probar el nivel de la Liga MX amigos la selección de México llega bastante motivada este compromiso ya que viene de vencer 2 a 0 al Salvador ahora se enfrenta a la selección ecuatoriana en este partido amistoso. Por otra parte amigos tenemos a la selección de Ecuador Ecuador viene de un duro golpe la jornada pasada en las eliminatorias ya que vienen de caer ante Venezuela pero ojo amigos los ecuatorianos no bajen del tercer puesto de la tabla general cuentan con 17 puntos y bueno ya veremos que tal les va ante la selección de México. Y bueno amigos el partido entre México y Ecuador lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca 7 y por el canal 5 y dará inicio a las 8 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes o de tu DN ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo. Y bueno amigos hemos llegado al final de este video espero que esta información les haya gustado les haya servido y si fue así no olviden dejar su buen like suscribirse y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!